Somos un equipo, ya María Eugenia estuvo muchas veces, Gabriela Michetti, el mismo Mauricio, todo mi equipo de trabajo en la ciudad que me está dando una mano. Así que la verdad que muy contento porque poco a poco se van cumpliendo las etapas. Hoy justamente Cristian Ritondo que vino a visitarnos para hablar para todas las agrupaciones peronistas que se estuvieron acercando en las últimas semanas. Así que el equipo cada vez va creciendo más y cada vez vemos que aquello que decíamos, esta suerte de polarización que se está dando entre el viejo estilo de la política que se alejó de la gente y la política que proponemos nosotros que es muy cerca de la gente, pivoteando sobre los problemas de la gente y tratando de resolver los problemas de la gente. La agrupación Manuel Lozano también que se acercó hoy, el mismo Pecoraro, la agrupación liderada por Pecoraro. Realmente son muchas las agrupaciones peronistas que, analizando esto en las últimas semanas, ¿qué hemos visto justamente con esas agrupaciones? Cuando uno analiza la plataforma de Cambiemos, sobre todo en los aspectos sociales, en los aspectos productivos, y es muy similar a la plataforma peronista, el peronismo-peronismo. Y ahí quedó muy claro que la cámpora no es el peronismo. Y esto lo percibieron los peronistas históricos y por eso están acercando. Fíjate que se acercan en un momento donde no hay una especulación electoral, porque no estamos armando listas. Se acercan justamente porque tomaron conciencia, se dieron cuenta, vieron que estábamos, digamos, propio a propio para poder acercarnos y ganar. Viendo que se juega mucho, se juega mucho, se juega en los próximos 10, 20 años de la Argentina, con la posibilidad de que Mauricio Macri sea el próximo presidente, y también que María Eugenia Vidal sea la próxima gobernadora. Estamos muy entusiasmados en ese sentido. Y como decía también, la opción de Néstor acá en Lanús, que también es muy importante para consolidar un equipo de cambio en toda la provincia. Mucho entusiasmo. En los últimos 10 días se ha crecido mucho el clima. La gente se empieza a enganchar de vuelta. Fue un año largo, ¿no? Y creo que después de la PASO hubo como una desconexión. Y ahora de vuelta se está acercando. Y vengo, sí, de Almirante Brown, de Lomas, de Quilmes y todos con el mismo mensaje. Nos sacan la boleta de la mano, nos la piden. La gente diciendo, vamos a cambiar, vamos a cambiar con la boleta completa. Suficiente tiempo han gobernado los que han gobernado y no han podido resolver los problemas de la inseguridad, de la falta de infraestructura, de los problemas de las cloacas, de la vivienda, de todos los temas que tenemos pendientes acá. Así que bien, mucho entusiasmo. ¿Hay escenario de Balotage? ¿Cómo lo ves? No hay duda que hay escenario de Balotage. Nosotros vemos que está cada vez más chica la distancia y que el oficialismo nos saca un voto más que lo que sacó en la PASO. Eso está claro. Pero los que querían que siga, Aníbal Fernández, La Cámpora, Zanini y Scioli, ya lo votaron en la PASO. Y eso es lo que es el piso y el techo de ellos. En cambio, hay un 60% argentino que quiere un cambio. La única opción de cambio hoy real es Mauricio Macri y el Frente Cambiemos. Y eso se va a ir consolidando en los próximos 10 días y más aún en el Balotage. Bueno, finalmente Macri dijo, yo voy a debatir con Scioli en la segunda vuelta. Sí, respetamos mucho la voluntad que le pone como candidato, pero él tiene claro que él está ya fuera de la discusión. Respetamos mucho también a sus votantes, como los votantes de Margarita Stolbizer, a Del Caño, a Rodríguez Zay. Estamos listos para representarlos y para trabajar todos juntos en cambiar la Argentina. Hay que unir a la Argentina detrás de un proyecto de trabajo, de realizaciones, de futuro. Y en eso van a estar todos bienvenidos. Como también convocaremos el 22 de noviembre a Scioli, al Frente para la Victoria, a sumarse una agenda de trabajo. Tiene que venir una etapa distinta en la política argentina y va a ser muy distinto de estos 10 años de enfrentamiento y peleas inútiles.